¿Qué es el Instituto Oceanográfico de la Armada? 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 ¿Qué es el Instituto Oceanográfico? ¿Qué es el Instituto Oceanográfico de la Armada? ¿Qué es el Instituto Oceanográfico de la Armada? El Instituto Oceanográfico de la Armada? ¿Qué es el Instituto Oceanográfico de la Armada? ¿Qué es el Instituto Oceanográfico de la Armada? Parece que hay una incompatibilidad con la computadora, pero bueno, continuemos. Esto desde la primicia que actualmente INOCAC está desarrollando un proyecto de sistema de alerta temprana, el cual se encuentra actualmente en su tercer año de ejecución. De este gran proyecto o de este gran objetivo, pues, que consistió en desarrollar un sistema de alerta temprana ante eventos de origen oceánico aplicando herramientas de modelización numérica, es que se desprende este objetivo un poco más específico que tiene que ver con el desarrollar una modelización regional en la región del Pacífico Tropical Oriental, entiéndase, la región del Pacífico que va desde la parte norte de México hasta aproximadamente la parte sur de Perú, para poder establecer pronósticos y análisis históricos sobre las condiciones oceanográficas en esta región. Básicamente, cuando se realizó la determinación para el dominio donde se iba a implementar este modelo, se decidió escoger un área un poco más ajustado en nuestra región, que es la región del Pacífico Ecuatorial Oriental, la cual abarca desde el borde continental hacia las Islas Galápagos. A pesar de que fue un dominio inicial, tenía algunas limitaciones, en el sentido de que este dominio presentaba tres bordes abiertos que lo hacían un poco más, no tan preciso como hubiéramos deseado. Posteriormente se realizó un mayor dominio, que tiene un dominio regional, que abarca la región del Pacífico Tropical Oriental, desde la parte suroccidental de México hasta aproximadamente la parte norte de Perú, alrededor de los 10 grados sur. En este dominio en particular podemos observar que básicamente reducimos las fronteras abiertas del modelo, ya que solamente nos quedan la parte meridional y la región un poco más al sur. En realidad, tanto a nivel de la grilla numérica, es decir, ya en el sentido vertical, este modelo utiliza 32 niveles de profundidad, los cuales presentan coordenadas verticales extendidas. Esto nos permite tener una mayor precisión en cuanto a las zonas un poco más de fondo y de superficie, porque se van ajustando, o sea, no son líneas rectas, sino que se van ajustando a la forma del océano y por supuesto nos permite tener una mayor visualización de esta región. Bien, este modelo como tal, a su vez, fue anidado en un modelo global denominado ICOM, que es un modelo de muy buena resolución. Se decidió hacer este lineamiento básicamente porque la resolución de un kilómetro es muy costosa en términos de recursos computacionales. Entonces, lo que se acostumbra generalmente, bueno, nosotros en la comunidad oceanográfica, para lo que es la implementación de modelos, es anidar nuestro modelo en un modelo padre que nos permita, a su vez, realizar simulaciones en áreas más específicas. Háblense de la región costera, donde existe, pues, difícil acceso para el monitoreo puntual que realiza el Instituto Oceanográfico de la Armada. Este es el motivo por el cual se lo anidó en ICOM. Para lo que tiene que ver con la climatología y el forzamiento en cuanto a las condiciones iniciales que se utilizaron en este experimento, básicamente, para lo que es el análisis histórico, se utilizó información del ICOM en CODA, global, de 1 sobre 12 grados de resolución, basado, básicamente, en condiciones Chaclan y Flatter, que son, básicamente, condiciones de borde. Y, para las forzantes atmosféricas, se utilizó como forzamiento superficial la data de reanálisis de la Interim. Estos son modelos globales que se encuentran disponibles en la página web. Y la salida de estos modelos globales nos sirven de mucha ayuda para poder establecer las condiciones iniciales para poder establecer nuestra simulación del modelo como tal. Bien, también se realizaron forzantes de arriba. Básicamente, se trabajó con dos ríos, que es el río Guayas y el río Esmeralda, con climatologías mensuales, porque era la información que se encontraba disponible al momento. Particularmente, en este punto del trabajo, de la investigación, no estamos trabajando a ese nivel y esperamos, sí, poder contar con una mayor cantidad de información in situ, que luego nos permita abocar un poco más esta área como estudio. En la parte del desarrollo del operacional como tal, que ya es la parte del pronóstico, la configuración como tal fue realizada de manera muy similar a la del análisis histórico. La única diferencia entre este y el anterior es que para las forzantes atmosféricas superficiales se utilizaron básicamente las salidas del GFS, que es un sistema también de pronóstico global que nos arroja las condiciones atmosféricas para poder establecer nuestras condiciones iniciales en este pronóstico. La resolución que tiene este modelo es muy buena, en aproximadamente 0.5 grados, con un time step de 3 horas aproximadamente. En cuanto a la infraestructura, con la que actualmente cuenta y local, y a partir de la cual se han podido desarrollar estos experimentos, básicamente se trabajó en un clúster experimental que tiene actualmente el Instituto Oceanográfico de la Armada, el cual consta de un nodo maestro, que es la administración, y dos nodos de procesamiento. Cada uno posee un doble procesador de 10 cores aproximadamente, teniendo un total de 40 procesadores físicos y 80 procesadores virtuales cuando se utiliza el Hyper-3D. En cuanto a la ejecución del conjunto como tal, el modelo fue corrido en paralelo, utilizando el NPI, se utilizaron rutinas de generación de datos de entrada y salida en un paquete de Python denominado OKAM y Ocean también, y para la parte del sistema operacional del pronóstico se utilizó un operacional denominado OP, que es a partir del cual está básicamente desarrollado la parte operacional del modelo como tal. Este experimento, en relación a los resultados que hemos podido obtener en el nivel del análisis histórico, pues realizamos este experimento aproximadamente entre agosto del 2008 a diciembre del 2013. Estas corridas experimentales se completaron en enero y junio de este año, y básicamente como fecha de inicio del experimento se inicializó más o menos a inicios de agosto del 2008, debido a que esa es la disponibilidad de información que se encuentra en el mismo lado de los modelos globales. O sea, si es que en algún momento en el futuro estas páginas pueden liberar información mucho más histórica, pues obviamente sería importante incluirla dentro de este proyecto. En cuanto al operacional, básicamente el inicio se realizó para principios de junio de 2014. En modo operacional, las condiciones iniciales fueron terminas de la última corrida del histórico realizado, las condiciones de comportamiento utilizadas fueron a través del modelo global atmosférico, el GFF, y la fecha de inicio como tal configurada en el sistema para la corrida del modelo fue el 1 de enero de 2014. Posteriormente, se hizo una corrida mayor, el 18 de junio de 2014, hasta la presente fecha actual, y se generó la primera salida operacional. Este sistema operacional actualmente se encuentra trabajando de forma automatizada, generando nuestros productos en diferentes parámetros de interés, principalmente para la reacción oeráquica, variar estales como la temperatura, la salinidad y las corrientes. Esta información está siendo colocada en la página web de INOCAR como un producto preoperacional, porque es muy importante mencionar que la primera fase que hemos presentado el día de hoy consiste básicamente en la implementación. Pero estamos por iniciar una segunda fase que tiene que ver con la validación, que es la más importante, porque realmente nos va a decir qué tan acertados son los datos que está arrojando el modelo. Pero por el momento podemos concluir que la información que al momento está arrojando los pronósticos, que lo hacen en el caso del operacional con 5 días de pronóstico para las variables que les mencioné anteriormente, pues son valores que están bastante ajustados a la realidad. Sin embargo, como les digo, esto es una parte que está en desarrollo aún y que esperamos en este año, bueno, lo que queda de este año y el próximo año, poder concretar finalmente. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, justamente eso, que hay que desarrollar la segunda parte y eso sería todo por la parte de modelamiento de funcionográfico. ¡Gracias!